este va a ser el paquete número 4 hay una persona que me estaba preguntando por el número 1 pero ya el número 1 está vendido entonces este es exactamente igual al número 1 las mismas esta es la limonada limonada y esta es la reina millonaria win millonaria y la tercera es la fumón o luna llena luna llena entonces esas son las tres que contiene el paquete número 4 como les digo exactamente igual al número 1 limonada win millonaria y fumón luna llena entonces el paquete está por 100 dólares más el envío está preciosa está está entre entre color naranja con amarillo pero dicen que tiene muchos cambios yo pues apenas estoy este introduciendo la pero me gustó me gustó porque está está bonita entonces paquete número 4 disponible